Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, chicas. Hola, chicos. Bueno, por fin estoy aquí. Y digo por fin, porque aunque tengo algún vídeo pendiente de editar, y que probablemente lo veréis más tarde, la realidad es que llevo sin grabar ya dos semanas. Porque, bueno, creí inocentemente que a 31 de diciembre se acababa el trabajo este tan loco que he tenido durante este año, pero de momento no. De momento no, y entonces, bueno, pues no tengo mucho tiempo ni para editar ni para grabar. Y no porque llegue cansada o... que también, sino porque llego muy, muy tarde, y es imposible ponerme a grabar a las 12 de la noche. Todavía cenar, acostarme, para el día siguiente levantarme a las 7 de la mañana. Está siendo bastante, bastante complicado. Bueno, el caso es que hoy es sábado, mañana no podré grabar porque, bueno, pues tengo una salida, y vamos a comer fuera, y estar todo el día fuera, y hoy tengo que grabar como sea. Porque tengo, además, el salón lleno de paquetes y de cositas que os quiero enseñar. Y aparte, bueno, pues tendría que hacer uno de productos terminados, porque tengo la papelera ya y dos cestas más. Está horrible. En fin, que vamos con esto. Como habéis visto en el título, es algo fuera de serie. Es algo que me enamoré cuando lo vi, cuando lo presentaron, me enamoré cuando fui a ver las especificaciones de los productos, y me enamoré cuando lo vi, porque lo he abierto. Primero, para ver si, como viene de fuera, para ver si todo venía bien, y segundo, porque me moría por verlo en vivo y en directo. Y ahora lo comparto. No he tocado nada, simplemente lo he visto, vi que abrí todo, vi que venía todo correcto, pero ya con eso disfruté un montón. Bueno, pues se trata de, me imagino que muchas o todas conoceréis a Rosy Mike Michael, que es una influencer mexicana, pero vive en Estados Unidos. Es una de las primeras que yo empecé a seguir antes de mi canal, cuando yo abrí el canal para ver YouTube, no para, sin imaginarme que yo iba al final a subir vídeos, pues fue una también de las primeras que he visto, porque a pesar de que es americana, tienen otro modo de vida. Es otra forma de hacer YouTube mucho más profesionalizada, pero es de habla hispana. Bueno, el caso es que Rosy Mike Michael es una influencer, para las que no lo conozcáis. Si ponéis en YouTube, de todas formas os dejaré el canal abajo, pero si ponéis en YouTube Rosy, acabado en Y, ya os sale en Mike Michael, YouTube, Instagram, de todo. Es una chica super activa, a pesar de que lleva ya unos cuantos años, bastantes años, es super activa, sube vídeos siempre, siempre, cada tres a la semana, como mínimo. Si hay algún especial, pues es más, pero tres cada semana, y luego además, bueno, pues nos lleva a las alfombras rojas, de americanas. Es un, yo os aconsejo mucho que la veáis, porque es, junto con Jackie Hernández, que también la sigo, que también es una mexicana en Estados Unidos, pues me gustan muchísimo las dos. Pero son canales totalmente diferentes. Bueno, pues como os digo, Rosy Mike Michael tiene más de 5 millones y medio de suscriptores, sus vídeos tienen 200, 300 mil visualizaciones, hace unos sorteos impresionantes, lo que pasa que con tantos suscriptores, en fin, que os aconsejo que le echéis un vistazo, a ver si os gusta. Bueno, pues Rosy ha colaborado un montón de veces con diferentes marcas. Y en este caso, hace como un año y pico, saco una primera colección con Beauty Creation, creo que se dice, no lo sé. Bueno, lo vais a ver y ya podéis decirlo vosotros bien. Bueno, pues saco una colección completa de maquillaje, ¿no? Sí que esa empresa, Beauty Creation, creo que se dice Creation, tiene una tienda en España. Pero a España solo llegan los productos sueltos. Y ellos lo sacan en una cajita con todos los productos, como las cajitas prior que ella recibe de las grandes marcas, ¿no? Y yo quería eso, no quería los productos sueltos. Me hacía mucha ilusión tener ese producto. Bueno, pues fue imposible conseguirlo, imposible. Y eso que estuve súper atenta. Acedí cuando fue la preventa, pero fue completamente imposible. Y esta vez creí que me ocurría lo mismo. Ha sacado una segunda colección, la presentación es todavía mejor que la primera, y yo creí que me quedaba sin ella, porque sí que estuve en la preventa, en el primer momento, pero empezó, pasó el tiempo, no llegaba. Me puse en contacto a través del correo electrónico con la empresa y le dije que pasaba. Y entonces, a partir de ahí, me estuvieron informando todos, todas las semanas. Llegó un momento en que dijeron que tuvieron problemas con el envío, con los envíos desde Estados Unidos, tienen que enviarlo desde Estados Unidos, y que si esto continuaba, pues que rescindían la compra. Yo dije que no, que yo prefería esperar lo que hiciera falta, pero tener el tema. Bueno, pues ya me llegó. Y esto es una pasada y quiero compartirla con vosotros. Bueno, pues viene en esta caja, ahí veis el nombre, pero creo que esta vez, la última vez lo dije bien. Veis ahí abajo el nombre de la empresa, y arriba, bueno, pues el logo de Rossi May Michael, que es el que trae en toda la colección. Bueno, pues como os digo, lo volví a poner en su sitio, pero lo he visto, y no me ha defraudado nadita. Lo saco y vuelvo. Viene así protegido y, bueno, teniendo en cuenta los problemas que tuvieron con los envíos, aduanas y demás, pensé que igual no llegaba todo correcto. Pero que va, que va, todo perfecto. Bueno, la cajita, Pior, como dicen ellos, es así. Ahí viene todo el logo de la, de la colección. Y es una pasada. Mirad, esto se abre así. Va a ser difícil enseñároslo así, porque pesa, eh, pesa mucho. Aquí viene todo esto, que luego vamos a ir viendo poquito a poco. Tiene un cajoncito aquí. Viene aquí con protección. Y trae esto. Y arriba también trae la protección. Como veis, aquí tiene un espejo, de forma que esto queda casi como un pequeño camerino. Trae una foto de Rosy. Esta es Rosy. Y ese, esa fue, pues el look que hizo de la presentación de la colección. Que es un vídeo súper guapo. Y ahí viene, bueno, lo que trae la colección. Y ahí viene la paleta. Como veis, tiene un montón de productos. Todos de la misma colección. Todos con una estética súper cuidada. Y vamos a ir viendo ahora poquito a poco. Bueno, pues ya veis que ese es un espejo. Bueno, no le he quitado el plástico para que tampoco deslumbre. Viene con hola chicos. Y aquí Rosy, My Michael and Beauty Creation. Bueno, pues vamos a ver. La paleta la vamos a dejar para el final. Lo que trae en el cajoncito de abajo, me imagino que como habéis visto el cargador os habéis dado cuenta, es un espejo maravilloso. Viene así. ¿Veis? Ese es el logo que traía en la caja. Y trae para cargarlo. Bueno, pues es un espejo precioso. Precioso, precioso. Esto queda así. Bueno, os va a a deslumbrar. Y tiene luz. Luz blanca. Luz amarilla. No sé si la veréis ahí. No sé cómo ponerla. Bueno, lo veis con mi mano. Y luz mezclada. Los tres tipos de luces que se utilizan en el maquillaje. Es una pasada. Se ve perfecto. Es un espejo para llevar de viaje en la maleta. Súper chulo. me encanta. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego, en esta bandeja trae un montón de cosas. Viene como veis todo es en blanco y plateado. Todo trae el mismo logo. Viene muy protegido. Y por dentro viene en blanco. así. Dice Rosy Highlighters, es decir, son iluminadores que se llaman Luna, Foco y Sol. Y quería que vierais este es el logo, la firma de ella, que viene todo firmado así. Y dice si hay algo que ha caracterizado, viene en español, si hay algo que ha caracterizado mis looks a través de los años es el iluminador. Después de años de experimentar, este trío es el combo perfecto para lograr iluminaciones desde lo sutil hasta lo más reflectivo. Con dos fórmulas para jugar, no se necesita más presentación, es simplemente el foco de la comunidad. Los quiero mucho. bueno, es cruelty free, dice que permanece 12 meses abierto y mirad, todo viene con su espejito y un espejo perfecto y como veis ahí este es un iluminador en crema ahí lo estáis viendo que se llama Luna, este es Foco es un iluminador en color champán y este es Sol que es un iluminador pero ya mucho más oscuro en dorado y lo vamos a probar todo porque yo no lo he tocado vamos a ver ya sabéis que los iluminadores son dificilísimos qué bonitos son qué textura más agradable el el que es en crema viene con una tapita para que no el polvo de los otros no le afecte a ver si consigo que lo veáis ay creo que sí no no tanto como debiera pero creo que sí mirad este es Luna este es Foco y este es Sol el primero es un color champán el del medio es un color doradito pero muy suave pero tirando al rosado y el último el el Sol es ya dorado dorado aparecen que chulos que chulos que chulos vamos vamos con la segunda cajita que dice Pink Drink Blushes o sea coloretes no sé si lo llegaréis a ver ahí porque con el reflejo y vamos allá misma estética dice el secreto para que el rubor dure todo el día es llevar blush en crema fijado con fórmula en polvo compacto con este trío tienes la opción de tener una aplicación en combo o individual tip si quieres es una aplicación rápida combina ambos rubores en polvo para un look más glow y natural usa solo la crema los quiero mucho Rosy y viene con otra vez con su firma todos los productos vienen firmados bueno pues mirad esto es una maravilla espejo bueno viene con el protector tapita para separar el de crema y estos son los colores ahí quizás se parecen mucho estos pero son totalmente diferentes uno es más tirando al rosado o rosado y el otro tiene un cierto punto morado bueno pues vamos a verlo hay y se llaman aquí vienen en inglés whiting blushing in love entonces vamos los de crema son súper agradables este tercero me encanta bueno me gustan todos pero este tercero me parece divino este es el whiting que es el de crema el blushing y el in love se parece mucho pero no son no son iguales para nada me encanta quizás a lo mejor yo aquí hubiera puesto uno mucho más diferente es decir bueno yo me hubiera ahorrado el rosa y hubiera puesto a lo mejor uno en color melocotón pero no es mi colección es la colección de ella pues me gusta me gusta la presentación viene todo perfecto lo siguiente que viene es un perfilador de labios viene así viene todo selladito se llama The Classic no lo había abierto pero bueno ahí se ve el color ella usa muchos nude y es retráctil que bien si y tiene afilador también y más que nude es un marrón 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 que es ese y como no trae dos labiales uno líquido y otro en como dicen ellas en bullet o en barra también viene selladito aquí trae el corazoncito es este dice Lip Life dice que es pamper vamos a verlo uy que rico huele huele a piruleta esto nunca lo había olido así en un labial viene con un aplicador super preciso me gusta mucho el aplicador es más bien un gloss con bastante color pero si es un gloss me imagino que será para poner encima del otro y el labial en barra viene también emplateadito es el rosy neutral y es un gloss más clarito que el muy ligeramente más clarito que el delineador supongo que para hacer un poquito la profundidad me gusta me gusta pero no sé cómo me quedará este marrón pero bueno últimamente ya sabéis que me tiro más hacia los los news amarronados cuando antes no lo soportaba vamos cambiando bueno y luego vienen tres sombras en crema que me crean muchísima muchísima curiosidad porque en la presentación vi que tenían bueno unos brillos son holográficas y me pareció algo fantástico y vamos a verlo son estos tres tonos el blanquito el azul y ese color rojizo pero bueno es que ahí no vais a ver todos los tonos que tiene pero tienen no sé tres tonos sobre todo las dos más oscuras pues vamos a ver la primera la blanquita es wing el aplicador es así también muy parecido al del labio que me parece muy parecido uuuu 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 madre mía que bonito pues mirad se ve blanco se ve rosa y se ve color champán guau mirad a ver si fuera capaz de enseñaros esperar a ver si así yo creo que así podéis verlo casi mejor veis lo veis en un color casi pistacho en rosa guau vamos a estar un poquito más oscuras pero así se ve mejor luego este que me parece chulísimo que se llama N8 Fave el aplicador es el mismo madre mía que pigmentación tiene este se ve un verde también tirando al pistacho sin ser pistacho se ve marrón y se ve un fucsia precioso mirad a ver veis en verde el marrón es más difícil enseñaroslo ahí lo veis un poquito más abajo y el pistacho no se ve tan bonito como como son y otro que es alucinante es el unespecte ay dios que hermoso bueno pues este se ve morado azul y un verde bosque wow mirad ahí lo veis azul ahí morado ahí azul ahí el y el verde creo que no lo veis es una pasada son una preciosidad son unas sombras buah haremos look con ella aunque a vosotros no os gustan mis looks haremos look con ella si 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 uff preciosas me voy a borrar y me voy a poner el labial me apetece muchísimo vamos a delinear y voy a utilizar el espejito a ver si me veis no se si me veréis es super cremoso super super cremoso el labial el espejo es fantástico muy muy bueno es muy marrón pero no es nada feo no me disgusta y efectivamente es muy muy ligero el un tono más oscuro el delineador buah pues es muy bonito es muy bonito y el espejo me encanta super guapo y vamos ya con la paleta que también abrí y la vi pero no la toqué viene así igual que todo por detrás trae las especificaciones viene con fundita y por dentro blanca ya veis que todo se mueve entre el plateado y el blanco y dice wow miren todo lo que hemos logrado juntos en esta aventura cuando lean este mensaje y tengan la paleta en sus manos recuerden que con trabajo y dedicación los sueños se cumplen no siempre es fácil pero es posible esta paleta inspirada en ustedes que me han impulsado a tomar nuevos retos y salir de mi zona de confort sin dejar de ser yo misma the every other day palette ese es el nombre no solo es el complemento perfecto a nuestra primera paleta sino que también es el conjunto de historias de color que van de lo clásico a lo más arriesgado con neutrales suficientes para hacer looks de diario y pops en tonos coloridos esta gama de terminados y fórmulas es perfecta para dejar volar la imaginación gracias por caminar conmigo y enseñarme tantas cosas otro pedacito de mi se va con ustedes los quiero mucho y ahí lleva la firma y vamos a ver tiene un gran espejo se abre todita como no para una influencer madre mía que divina es es divina muy 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 hermosa mucho 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 me parece preciosa fijaros que colorido tengo muchas ganas de meterle el dedo y ver las texturas trae 25 sombras de las cuales 11 son mates hay una que es mate pero con chispitas muy muy ligeras es un malva con unas chispitas muy chulas y el resto brillantes preciosas preciosas bueno pues vamos tenemos que meterle el dedo no quiero esperar haceros otra reseña vamos a empezar como siempre de arriba abajo mira y de izquierda a derecha la primera es off white que es la blanca la segunda que es un blanco pero brillante es bling guau que bonita la tercera es cristal o cristal es como un champán brillante la cuarta es visión la quinta es platino que es platino platino guau como pigmenta madre mía las otras tienen una las que llevamos hasta ahora tienen una pigmentación mucho más suave y la última de la primera fila es shima shima guau que bonita también esta es holográfica es blanca y rosa y esta es la primera fila a ver si consigo que las veáis correctamente la última parece que no se ve es un rosa muy muy bonito y la gris tiene ahí no la veis muy platino tiene una pigmentación es un platino pero azulado tiene una pigmentación alucinante vamos con la segunda fila la primera es esa malva que os digo que tiene brillitos pero no sé si es que se ha caído de otra no lo sé se llama ocho el número uuuh que bonita es un malva precioso la segunda es la 5.5m que es un un tostado clásico un caldera la tercera es keep calm que es un beige muy clarito todas estas son mates la cuarta es capricornio que bonita uuuh esta tiene la pigmentación de la plateada antes os dije que tenía 25 no trae 25 trae 30 6 en horizontal y 5 en vertical y la otra es la reali que es un gris un gris precioso mirad esa la la rosadita es divina y la malva también es muy bonita claro para mí ya sabéis vamos a la tercera fila la primera es un morado serendipity que morado más bonito la segunda es rosé la primera es mate la segunda es con brillo uuuh holográfico también es rosa o azul que guapa la tercera es una clásica de transición se llama beliet la cuarta es in yourself y es un tonito más oscuro más café la quinta es un malva pero mucho más apagado malva grisáceo que es se llama interesante y si es muy interesante también es mate y la última también mate que es al in es un marrón oscuro 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 uy es un marrón muy bonito y son estas mirad el malva que chulo esa segunda es la holográfica se ve rosa o un azul malva esas de transición ese malva que también es mate y ese último que es el marrón que os digo vamos a por la cuarta fila es la extra y es otra holográfica con una pigmentación bestial y que es entre es morada rosa o pistacho mirad mirad que bonito ahí la veis morada oh ahí la veis pistacho y a ver si consiguiera que vierais el rosa es más difícil pues tiene un rosa precioso también la siguiente es fao es un celeste que bonito que es esa la siguiente es hollywood es un verde muy especial un verde tirando al azul pero uff que bonito mirad es precioso esa es mate la siguiente es dreams brillante es un celeste pero diferente la quinta es round 2 bueno como va en inglés sería round 2 el 2 aparece en número y la última no me llegan los dedos y la última es brunete y es un marrón también clásico oscuro para transición sobre todo para la cuenca que es ese y esta es la cuarta fila y vamos a la última fila la primera es my boys buah uff que pigmentación bestial es un azul precioso la segunda es random es mate es un malva la tercera un spectac en un verde buf precioso guau que bonito que verde más bonito la cuarta night es un gris muy oscuro con un montón de brillitos la penúltima es panside expensive este es un color se ve azul marino este es un color uff difícil difícil porque además es mate y por último not black o black que es un color que no sé cómo describir si es negro con chispitas moradas mirar mirar es azul es divino y el verde guau ese es el que os digo que es negro con chispitas ese azul y este último que tiene es un no es exactamente negro con chispas también este otro negro más que chispas no, no tiene chispitas es como brillante pero no tiene chispitas el que tiene chispitas es este que no sé si las veréis tiene unas chispitas moradas muy muy chulas bueno pues a ver hay colores que no me llaman mucho la atención por ejemplo ese azul marino no me llama la atención y creo que ningún otro realmente pero la mayoría y sobre todo los brillantes son alucinantes me gustan todos los brillantes me gustan todos los que bueno ya sabéis que yo esos marrones y negros con chispas me es muy difícil usarlos no sé usarlos bueno pues como veis las que son más pigmentadas esas que os he comentado que son con una pigmentación alucinante son como diferentes tienen veis que están más tocadas se hunden porque es como una crema diferente a las otras son muy muy cremosas una divinidad de paleta en realidad una divinidad de colección me parece preciosa 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 esta colección me parece una colección fantástica fantástica rosy ha acertado totalmente como era de esperar y espero que os haya gustado si seguís a rosy seguramente pues os habrá gustado el vídeo y si no la seguís ir a conocerla porque realmente vale la pena bueno pues espero que hayáis pasado un ratito muy agradable conmigo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo un besito a todas y a todos y portaros bien chau chau